Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Yo creo que se le debe de aplaudir a la Fiscalía, no estamos emitiendo juicios de valor anticipados, pero que haga las investigaciones, el que nada debe, nada teme. Y además debe de funcionar la institucionalidad en el sentido de que nadie es culpable hasta que es vencido en juicio. La Feia era un empresario exitoso y de muchos recursos antes de que Funes llegara a la presidencia. Ahí el problema que hay es por asociación. ¿Por qué hasta que estamos con el agua hasta aquí? ¿Por qué hasta que estamos en una crisis peligrosa para los salvadones? ¿Por qué hasta entonces se toman las medidas que el sentido común nos decía que deberíamos haber tomado desde el comienzo? La condicionante de la responsabilidad fiscal la voy a resumir en una frase, es muy sencillo. No gastar más de lo que uno tiene. No endeudarnos más allá de lo que uno puede pagar. Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.